Hola, qué tal, gusto en saludarles, estamos en Afondo, gracias por acompañarnos. Estamos en la Colonia Versalles, concretamente en la esquina de Ensino y Country Club. Esta situación que ya tiene varios meses, aquí están tratando de construir lo que era una propiedad privada, una escuela, bueno, para que nos platiquen y nos digan cómo está toda esta situación. Se encuentran aquí con nosotros y agradezco mucho a todos la oportunidad que nos dan estar aquí. Sara Iturbia Quirarte, quien es secretaria de esta asociación civil y el ingeniero Ángel Andiliza Cárdenas. Gracias. Pues, ¿quién de los dos gusta platicarnos un poco de antecedentes? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a hacer el derecho primero a las... Ah, muchas gracias. Bueno, mira, nosotros tenemos aquí exactamente como tú lo decías, estuvimos hace más de un mes, aquí los vecinos, los que están aquí con nosotros nada más son los representantes de la colonia, somos alrededor de 300 familias inconformes con el hecho de que se venga a poner una unidad. Nosotros hemos platicado, no estamos en contra de la educación, eso queremos que quede muy claro, ¿no? Al contrario, todas las personas que están aquí han tenido una preparación, por lo que definitivamente creemos que la educación es algo muy valioso. Más sin embargo, el hecho de que una escuela, una universidad de siete carreras, ¿sí? Estamos hablando cuántos alumnos puede haber por cada una de esas carreras, ¿no? Donde existen reglamentaciones de uso de suelo. Esta colonia era uso habitacional, residencial, estamos hablando que siempre se ha tomado de esa manera, tan es así que los pagos vienen surgiendo al nivel que tiene la colonia, ¿no? De repente... ¿Estamos hablando de pagos de predial? Ah, sí, es predial, todos estamos hablando que si una colonia es residencial, pues los pagos son a ese nivel. Viene de repente, se pone una univam, la colonia viene, reclama el hecho de que, oye, mi uso es habitacional, ¿cómo vienes tú a querer poner algo que no va? Estamos nosotros en la sabiduría de que cuando tú quieres venir a poner algo y hacer un cambio de uso de suelo, sería porque la colonia lo requiere. Si nosotros como colonos requerimos de un cambio de uso de suelo y requerimos una escuela, nosotros lo pediríamos a través de nuestras firmas y pediríamos la colocación de una universidad, ¿no? Estamos hablando en el hecho de que aquí somos más de 300 firmas, las que no queremos, porque no se debe poner aquí, simplemente, ¿no? Yo... hay algo que se me hace muy raro, el hecho de que ninguna autoridad ha hecho acto de presencia aquí, ¿no? Es curioso algo, que nada más cuando vienen elecciones o quieren un voto de la ciudadanía, es cuando están presentes y cuando realmente se les requiere, no están aquí. Estamos hablando de personas de la tercera edad que han fincado sus casas en esta zona por la tranquilidad que aquí existía. Y de repente nos topamos con que esa tranquilidad se acaba porque una dependencia da un permiso de construcción que no se debe dar después de un mes completo que estuvo funcionando una escuela sin permiso. Yo soy arquitecto, hablamos de que dos días que no tengas un permiso, vienen a cancelarte una obra. ¿Cómo es posible un mes sin que nadie viniera a cancelar una obra? Vinieron, cancelaron la obra, nos hablan acerca de que, pues sí, efectivamente, no tiene los permisos y hace unos días salen con que el uso de suelo al parecer ya se había cambiado, les dieron una licencia de funcionamiento de permiso de construcción, donde primero dice que el predio es de su propiedad. Y no es así, ese predio no es de su propiedad, fuimos a hacer las investigaciones correspondientes y efectivamente no, sigue siendo de unos particulares, eso es un grupo de personas. La segunda es que dice que es para remodelación, remodelación de una escuela, ¿no? O sea, esto nunca fue una escuela, antes de ser lo que ahorita quieren que sea, era un casino de fiestas, ¿sí? Fue una casa y después un casino de fiestas, jamás fue una escuela. Entonces, ¿cómo es posible que emitan un permiso donde dice de su propiedad, después que vengan a que es una remodelación de una escuela? Por Dios, o sea, ¿a quién quieren engañar? ¿Dónde están, digo, nuestros derechos como ciudadanos? ¿Dónde está lo que nosotros queremos y sentimos? Hay muchas personas que a lo mejor critican el hecho de decir, es que cómo es que no quieran una universidad, estamos hablando, imagínate la cantidad de personas y de carros que van a venir a estacionarse aquí. Aquí está la tranquilidad de esta zona. ¿Dónde? O sea, ¿dónde estaba, no? Estamos hablando que por cada 10 alumnos al menos debe de haber un cajón de estacionamiento. ¿En dónde? Se habla de que una escuela no debe de estar en una vialidad secundaria y menos a un lado de un centro de rehabilitación de menores. O sea, tanta... En el Estado se viene viendo eso desde hace mucho, ¿no? Bares a un lado de hospitales, este... Un cambio de suelos a como les place. Digo, hay leyes, hay reglamentos. Todas las personas que estamos aquí son personas que han cumplido toda una vida con pagos, impuestos, personas de la tercera edad. Qué incorrecto, a mi punto de ver, que esas personas que han creado un patrimonio no tengan el derecho de esa tranquilidad que han luchado por tanto tiempo. O sea, no puede ser posible que porque una persona quiera venir a poner una universidad, no sé de qué modo se manejan las autoridades, no puedo creer que nadie haya venido, se están tapando vialidades, nos estamos manifestando pacíficamente. ¿Y no ha habido respuesta? De ninguno, ¿eh? Ni presidencia municipal, ni a nivel Estado, tránsito, polígrafo, nadie. Estamos hablando de nada ahora sí. Como si no existiera, no pasara esta situación. Como que aquí no está pasando nada. Tan es así que nosotros ya mandamos un aviso a la presidencia municipal, tenemos el sello de recibido. ¿Y dónde están? Sí, o sea, aquí no hay nadie. De hecho, aquí los únicos que nos han dicho los dueños es que la universidad se construye. Ese es el... O sea, ellos tienen tal seguridad de decir eso que no puedes creer tú que legalmente sea tan incorrecto tantas cosas bajo esa seguridad. Entonces, ¿de dónde viene, no? ¿O a qué se debe? A que a lo mejor una persona tiene la economía de hacerlo y creen que otras no lo... No, es totalmente incorrecto. Ingeniero. Buenas tardes. De todo este planteamiento que nos hace el arquitecto, ¿qué más puede usted agregar? Mira, una de las cosas que yo quisiera agregar es de que, obviamente, lo que nosotros demandamos es un respeto a lo que con tanto esfuerzo hemos tenido. Decía la señorita, no estamos en contra de la educación. Los que usted ve aquí a su alrededor, todos somos profesionistas. Algunos de nuestros hijos han atravesado sus preparaciones escolares a través de esta universidad. Sin embargo, nosotros ya pasamos por esa etapa. Nosotros lo único que estamos demandando aquí es tranquilidad para las familias. Nuestros hijos ya salieron algunos del Estado. Son profesionistas, pero aquí estamos nosotros, cuidando nuestro patrimonio, cuidando lo que con tanto esfuerzo se ha hecho, cuidando incluso el deterioro que se ha causado por tanta falta de responsabilidad. No me quito del hecho de que también nosotros somos irresponsables en cierta manera. Pero lo que estamos tratando de hacer es coadyuvar con el municipio para que las cosas tengan orden. Sabemos de que al municipio le interesa el orden. Sabemos de que al señor gobernador le interesa el orden. La preocupación es lo que le estoy diciendo será realidad. Porque si así fuese, yo creo que el señor presidente, si nos está escuchando, señor presidente, requerimos de su apoyo, requerimos de su comprensión. Señor gobernador, requerimos de usted, requerimos que se den cuenta de la problemática que no se está presentando tal vez ahorita, sino en un futuro inmediato. Estamos hablando de siete licenciaturas. Independientemente de que el uso del suelo no sea el adecuado para estas instalaciones, si pensamos en que fueran 20 alumnos por licenciatura en el primer año, estamos hablando de 140 personas las que tendrían que estar aquí en dos turnos, un matutino y un vespertino. Eso es nada más del primer año. ¿Qué pasará el segundo año? Si no se encuentran ni las condiciones mínimas para albergar a esas personas, ¿qué esperaremos al siguiente año? Establecernos nosotros en negligencia para que al siguiente año pongan otro piso, al siguiente año para cubrir los 360 alumnos que tendría la universidad poner otro piso. porque ni superficie suficiente hay para eso. Ahora, estamos hablando de una cosa que decimos, bueno, no estamos en contra de la educación, pero sí estamos en contra de nuestra estabilidad familiar. Y creo que violentar el derecho del ciudadano es lo más delicado que se puede hacer. Miren, nuestros hijos, que con tanto esfuerzo hemos nosotros logrado que sean profesionistas, ¿por qué salen del Estado? No están las condiciones en el Estado. No tanto porque no haya universidades, universidades hay. Lo que requerimos es que esta universidad busque el lugar adecuado para no alterar el orden familiar. Ahora, miren, ¿por qué estamos aquí reunidos, personas de los cuatro fraccionamientos que puede afectar? ¿Cuáles son esos cuatro fraccionamientos? Estamos hablando, estamos aquí en Versalles, estamos hablando de la San Juan, estamos hablando de la Independencia y estamos hablando de Residencia de la Loma. Todo el sistema de drenaje está colapsado. Estoy hablando de drenaje. Todo el sistema de agua, aparentemente potable, está colapsado. Todo el sistema vial está colapsado. Todo el área de parques, de jardines, están desatendidos. O sea, no podemos nosotros generar unas expectativas positivas hacia una universidad cuando de origen está entrando con problemas. Y esto no es capricho. Yo no quiero que los medios piensen que son caprichos. Que la ciudadanía, que a lo mejor con justa razón vienen y se molestan porque no viven aquí. Pero necesitan comprender cuál es el efecto del posible establecimiento de esta universidad. Y no vamos a cesar nuestra demanda. Tenemos que luchar por ella. Muy bien, don Ángel Zaire. Vamos a hacer una pausa. Quiero comentarles, amigos, ahí en casa, que vamos a platicar con ellos más adelante. Y no sé qué otras personas de las que están aquí también van a participar. Vamos a ir a unos mensajes. Regresamos. Regresamos.